Iñigo Onieva ha acompañado por primera vez a Tamara Falcó en el plató del hormiguero y no se ha cortado nada a la hora de tener un gesto muy romántico con ella. Tamara Falcó e Iñigo Onieva han dado un paso más en su relación. A la pareja le persiguen de forma constante rumores de crisis e incluso de ruptura. Pero ellos, con sus gestos, se encargan de desmentirlo. Y hoy han encontrado en el hormiguero el sitio perfecto para hacerlo. Tamara Falcó ha sido la invitada en el programa de Pablo Motos. Además de ejercer de cola, esta noche ha ocupado la silla de entrevistada para hablar de su nuevo libro. Una vez más ha hecho gala de su naturalidad, de su lado más divertido, de lo implicada que esté en sus proyectos. Y no solo eso, también ha sacado a relucir su lado más romántico. Porque se ha llevado al plató ni más ni menos que a su novio, Iñigo Onieva ha querido arropar a Tamara Falcó en una noche muy importante para ella. Minutos antes de empezar el programa, el yerno de Isabel Preissler ha compartido en su Instagram algunos de los momentos previos al comienzo del espacio presentado por... Pero la sorpresa ha venido cuando por primera vez se ha atrevido a entrar en directo junto a su chica en un plató de televisión. Lo ha hecho desde la grada, desde donde no ha quitado la atención de todo lo que ha contado su novia. Entre otras cuestiones Tamara Falcó ha dicho que elegiría a Iñigo Onieva por encima de casi todo, y él ha respondido dibujando un corazón con sus manos a Iñigo. O Onieva no le ha importado en absoluto que las cámaras le hayan enfocado y aparecer en directo en televisión en un programa de máxima audiencia. El empresario, lejos de esconderse, ha tenido este gesto tan bonito con Tamara Falcó y se ha mostrado encantado de estar allí junto a ella. La hija de Isabel Preissler no deja de deshacerse en halagos hacia él, y la de esta noche también es una muestra de lo felices que son estando juntos. Adiós. Adiós.